Primera victoria del año en altura y en qué momento y en qué circunstancias cuando la U más lo necesitaba la U mete dos partidos con dos victorias de visitas seguidas, es decir, la U cuando necesitó hacer algo cumplió la U es el equipo con más argumentos futbolísticos y también el equipo más constante el equipo que ha podido ser más regular en el año, tanto en el clausura, apertura y obviamente en el acumulado la U es el mejor equipo del fútbol peruano en estos momentos sin ninguna duda lo demuestra hoy ganando a Comerciantes Unidos con una victoria que fue, lo siento puede sonar soberbio pero la sentí sencilla, la sentí tranquila, chill, fácil, dirán por qué Luke, pero si hay que tener más la humildad es que gente, el primer tiempo acabó el partido, la U, es más, bajó el pie del acelerador la U pudo haber goleado, sí, pero esta vez sí entiendo el por qué la U no aplastó a Comerciantes Unidos perdón, no fue más incisivo, no buscó la, o sea, no olió la sangre y buscó morder más porque la U tiene el tema de que no había ganado en la altura, mentalmente estaba un poco seguramente con dudas en algún momento el miedo existía, o en todo caso el respeto, vamos a llamarle, creo que es lo ideal el respeto a la altura existía y un gol de Comerciantes Unidos hubiera, creo que revivido eso es más, en algún momento terminamos jugando con doble 6, obviamente Ureña un poquito más adelantado como un mixto, pero Burgarra, que hizo gran partido, terminó junto a Ureña en la cancha lo que nos habla de que Fabián Bustos, más que buscar más goles, buscó cerrar el partido y listo ya, ganamos y nadie nos quita estos tres puntos y al final lo que importaba era la victoria no los cantigoles, ya que ya con el hecho de que Alianza el día de ayer, Melgar, gracias Melgar por cierto, Melgar le empató a Alianza, algo que habíamos comentado en la previa que podía pasar que Alianza no era buen local y Melgar tampoco no era buen visitante pero Alianza es un equipo que habla más de lo que hace, gana un partido el boys y es wow, Paolo Guerrero, literal no le pudieron ganar, o le ganaron unión comercio con un autoboy porque la U le ganó así 1 a 0, pero le generó hasta por todos lados en cambio Alianza no le generó, por lo que si somos objetivos, que siempre lo he dicho yo trato de ser objetivo, y esto no es, no tú eres hincha de la U, ustedes saben que cuando yo le tengo que pegar a la U, le pego a la U y por más que a veces pierda suscriptores yo igual le pego, y lo mismo voy acá con Alianza, si fuera Alianza que hubiera hecho las cosas bien lo diría, pero la realidad es que Alianza es un equipo que, como dije, dice mucho y hace poco dice mucho y hace poco, durante la previa, después del partido de boys, hasta se estaba dando el favorito de Alianza con Melgar, cuando Melgar no era un equipo igual que el boys y finalmente nos dio la mano Melgar, y la U salía con esa presión, porque además, no presión, no había presión, es cierto que Cristal había ganado ya a Lavallejo, lo había goleado pero la U tenía ese momento clave, era ahora o nunca, porque la U actualmente ya con esta victoria, se pone a tiro del título, a tiro, ya que quedan solamente 4 fechas, es decir, si te hubieran dicho, la U a 3 puntos, de Alianza, faltando 4 fechas, tú lo firmas, tú lo firmas los siguientes partidos de la U, ADT en el Monumental, un partido, creo que un término medio diría yo, por más que ADT se haya caído, un término medio cristal en el Gallardo seguramente un partido complicado, el partido contra Asicción en el Monumental, yo creo que este es el partido más, bueno, vamos a poner término medio, pero creo que más o menos, más o menos, y el último partido contra Chancas allá, en altura, pero es el partido más complicado, pero ahora con este pinchazo de Alianza, puede provocar que no necesitemos ganar a Chancas, es probable que ya contra Cienciano, si se da algunos resultados, es decir, solamente Alianza tiene que pinchar una vez más, sea contra UTC, que le toca ahora, contra Huancayo, que le toca luego, o contra Deportivo Garcilaso en Cusco, si pincha uno de esos partidos, la U ya no va a necesitar ganarle a Chancas, porque es muy probable que ganando a Cienciano la U pueda asegurar ya el título, obviamente si ha ganado todo anteriormente, entonces, se pone muy de cara, lo que al inicio era un sueño, hoy se está volviendo una realidad, en cuanto al encuentro, la verdad, estoy contento con el desempeño del equipo, sobre todo el primer tiempo me gustó, me encantó lo de Murrugarra, yo vengo sacándome el sombrero por Murrugarra, porque demuestra que es muy hincha, ya que acepta la suplencia, pensé que él podría ser titular en cualquier otro lado, partidazo de Murrugarra, se come el mío, el medio campo, cosa que, a ver, Murrugarra no ha jugado porque Calcaterra estaba teniendo un buen desempeño, pero hasta ahora Murrugarra siempre que ha entrado, siendo titular, suplente, lo que sea, siempre lo ha hecho bien, es impresionante lo de este señor, es impresionante lo de Jorge Murrugarra, hasta seleccionado es, como también vengo sosteniendo, Murrugarra en el 90% de equipos de la Liga 1 podría ser titular, hasta en Melgar, en la Liga, ponganme el equipo, yo creo que los dos únicos equipos que quizás no sería titular, uno es universitario evidentemente y otro es cristal, el resto de Murrugarra tranquilamente es titular, pero tranquilamente, entonces hay que valorar lo que hace Murrugarra, quedándose a la U, demostrando que es muy hincha, comiéndose esa suplencia y adquiriendo ese rol importantísimo, pero por otro lado, señores, hay que sacarse el sombrero de Calcaterra, o sea, fichajazo, fichajazo de Mano Barreto, con toda la letra, lo vuelvo a decir yo, sí, ya, sí, me van a decir, eres el propio de Calcaterra, que se te cae la baba por, sí, se me cae la baba por Calcaterra, actualmente, se me cae la baba por Calcaterra, porque es impresionante lo que hace este tipo en momentos claves, el año pasado, o sea, literal cuando comenzó con Panucci era titular, era de lo mejor de la U, luego se fue con Panucci, era una alternativa, pero la principal alternativa, luego se volvió en la temporada final, se volvió hasta clave en el reemplazo, tanto así que hubo partidos que la U contra Cienciano, así que fueron claves para ganar el clausura, y que Calcaterra entró y anotó y luego con Alianza, o sea, contra Alianza, Matute, luego llega el apertura, cuando Conche y Canchita no se hallaban, quien entra a Calcaterra, se hace el titular, termina siendo clave en el apertura, luego en el clausura vuelve a hacer un rol suplente, pero cuando se cae, o mejor dicho, llega a la etapa final, otra vez Calcaterra vuelve a asumir el rol, por eso digo que es impresionante lo del señor Calcaterra, es impresionante, y yo en realidad vuelvo a aplaudir ese fichaje, top 3 de fichaje de Barretos, sin ninguna duda está Calcaterra, y se metió un partidazo, el gol seguramente le trajo malos recuerdos a los aliancistas, ese gol por la forma como ejecutó, trajo algunos traumas, pero muy buen gol de Calcaterra, cierto que el portero de comerciantes de este campo creo que deja mucho hueco, o sea, invita mucho a pegarle de esa manera a Calcaterra, es innegable que creo que es partícipe, pero luego hay que ponerla ahí, luego hay que ponerla ahí, Calcaterra lo hizo, lo hizo, así que bien, buen partido de Calca, buen partido de Murru, me gustó lo de Portocarrero, vuelvo a sostener, o vuelvo a decir que Portocarrero está terminando mejor la temporada que Cabanillas, yo sigo pensando que no cumple expectativas, pero me gusta que termine siendo un jugador que haya sumado, o sea, que no pases desaparecido, sino que tú en el futuro puedes decir, sí, me acuerdo de este jugador que sí ayudó en tal jugada, tener un grato recuerdo, y creo que Portocarrero está siendo ese jugador el día de hoy, en la primera jugada donde anota posteriormente Calcaterra, esa jugada parte de un desborde de Portocarrero por izquierda, sacan un centro y la jugada termina en los pies de Calcaterra, pero esa jugada de Portocarrero fue clave, y durante todo el partido en general creo que, es más, Portocarrero hizo un mejor trabajo que Polo, que creo que la clausura de Polo es regular, yo no creo que esté siendo su mejor versión, pero bueno, al menos el equipo lo ha respaldado, y Valera también consideró que hizo un buen partido otra vez desde el fútbol, más que desde el gol, pero desde el fútbol hizo un buen partido, y poco que decir de la defensa, Willen Rivero, Divineto Corzo, bien, bien, sin apuros, un poco a un palo por ahí, pero no tuvo partícipe, entonces en todo caso que sufrir mucho, ese sería el término, y el medio campo Peregué, bien, tampoco le sacó mucho, casi anotó un gol, casi anotó un gol, pero no fue gran partido Peregué, pero fue un correcto partido igual que Polo, Flores, Flores sí creo que en algún momento desapareció, pero lo bueno es que intentó rematar, en muchas oportunidades buscó, casi mete un gol de media distancia, y la saca el portero Campos, bien ahí Flores, se nota Flores tratando de encontrar una buena, se le nota con esas ganas de encontrarse, tanto así que luego nota su gol que se lo habían anulado, increíblemente cómo anulan ese gol, pero bueno, ya, error, luego lo rectifica el bar, y un gol que Flores necesitaba, necesitaba Flores de todas maneras este gol, esperemos que le dé esa confianza que le falta para la recta final que necesitamos a Flores, y creo que ha sido un partido ideal, ha sido un partido ideal, porque el primer tiempo prácticamente, yo creo que con el gol, miren, soy sincero, yo creo que cuando la O metió el primer gol, yo me sentía ya que la O estaba muy encaminada, ya con el segundo se acabó el partido, obviamente, pero nunca, nunca, Comerciales Unidos puso en dificultad el partido, nunca, nunca, en ningún momento lo sentí, Parodi, que fue el conector porque Pico no estaba, falló muchos pases, creo que la O lo anticipó muy bien, le tapó el circuito de pases muy bien, el medio campo se lo comió la O, el medio campo la O se devoró totalmente a Comerciales Unidos, por eso que se le dio un equipo tan inconexo, un equipo tan poco estructurado, porque la O le hizo polvos en medio campo, le hizo añicos, ¿no? Ahí es donde la O presionó, ahí es donde la O hizo un mayor despliegue, y no tuvo jugadas o de peligro, no tuvo jugadas de peligro, y más bien la O creo que pudo haber metido algún que otro gol, pudo haber metido algún que otro gol, lo mejor de universitario para mí fue el primer tiempo, lo mejor, por el medio sobre todo, me gustó mucho lo que hizo Calcaterra por el medio, cómo se asoció, cómo trató de generar fútbol, ¿no? Creo que ahí ha estado la virtud de la O, otra buena noticia es el regreso Ureña, ingresó Ureña luego en el segundo tiempo, no creo que haya podido destacar, no destacó definitivamente, pero bueno, como sabemos, ya tiene un tiempo de baja, y bueno, esperemos que también encuentre esa buena versión, este receso es importante para que también se encuentre él, y recupera algunos jugadores, como que también considero el tunche, ¿no? Y el resto de jugadores que creo que vamos a necesitarlo, porque gente, solo quedan cuatro partidos, cuatro partidos, o sea, nos vienen momentos claves, ahora viene el paro por la selección, pero la O tiene que ahora ganar todo el local, yo soy sincero y pueden decirme que soy, que más humildad, lo que tú quieras, pero yo voy a decir lo que yo pienso, y yo creo que si la O gana los siguientes dos partidos, es decir, si logra vencer a ADT en Monumental, partido para mí, que no es fácil, y luego vencer a Cristal en el Gallardo seguramente, para mí, ahí, la O va a ser campeón del fútbol, pero no digo que numéricamente lo sea, pero si la O logra en los siguientes dos partidos sacar los seis puntos, es muy probable, pero la posibilidad es muy, muy alta, que ya no haya nadie que lo haga tambalear, yo creo que sí, porque la O, si depende de la O, ganar la Cienciano para el campeonato, la O lo va a hacer, yo creo que sí, luego además quedaría como el de Chancas, el margen de error, también vamos a ver como el de Alianza, que tiene un ficho complicado, en realidad este fin de semana ha sido ideal, claro, si Cristal lo hubiera perdido ha sido mejor, pero este fin de semana ha sido ideal con esta derrota de Alianza, y con un universitario ganando de manera tan contundente, demostrando también y desacreditando esto de los árbitros, porque yo he estado leyendo algunos ahí, ah, que está comprado, pero ya eso queda en ridículo, porque si la O gana con tanta solvencia como lo viene haciendo, con tanto, es posible que hasta pueda ganar el clausura con alguna fecha de anticipación, ojalá que sí, porque va a ser con tanta solvencia esto, que definitivamente no va a dar crédito todo lo que quieren decir, tirarle como se dice piedra, o ensuciarlo al buen desempeño de la O esta temporada, y sí, para la Copa Libertadores es otra cosa, porque la O también ya, también tiene que pensar eso para la próxima temporada, pero sin ninguna duda, este equipo, no hemos logrado nada todavía, es cierto, no hemos logrado nada todavía, o sea, en cuanto al título de este año, pues el año pasado ya lo ganamos, pero sí hay que decir que, que este equipo, gente, a veces creo que, y me incluyo, lo valoramos poco, lo valoramos poco, gente. Cuántos tiempos de sequía ya han llegado estos, estos jugadores, campeones, y hoy estamos todavía en camino, o con posibilidad de ser bicampeones en nuestro centenario, gente, en nuestro centenario. Yo creo que hay que valorarlos, hay que agradecerles bastante, porque nos han, junto a la gestión de la administración, junto al comando técnico, junto a todos los hinchas, todo, pero hemos podido hacer una unión que ha provocado, o, la ascensión, y esta nueva cara, ¿no? Que puedan mostrar esta nueva cara en la U. Así que, esto ha sido todo por ahora, gente, feliz, contento, estoy súper, súper ilusionado, gente, estoy muy ilusionado, porque mi equipo está jugando bien, gana jugando bien, tengo, me genera mucha credibilidad eso, mucha credibilidad a mi equipo, no es un amor a ciegas, no es que, en este momento, no es que la U gana, porque es el mejor equipo de fútbol peruano, no es un argumento de fanático, que, no, la U y la U, no, no, no es así, y eso, eso da gusto, eso te llena de orgullo, te hace inflar el pecho, esta U representa Fabián Bustos, que hoy día hace un cambio, poniendo a Murrugarra, no, que Calcaterra, no, que, pero Fabián Bustos, esta mano que le pone Fabián Bustos al equipo, resulta, yo puedo estar en desacuerdo, que reclama mucho, pero el señor, su mano se ve, se ve ahí, en los cambios, sobre todo ahí, antes, en la pre, durante, y posteriormente, o sea, se ve cómo influye sus decisiones, ¿no?, al margen de la forma, sus cambios, ¿no?, y bueno, eso no tiene que cambiar, repito, no hemos ganado nada todavía, pero, estamos muy encaminados, y muy buen partido de la U, yo, para mí, el mejor fue, para mí el mejor fue Calca, después Murrugarra, y después Porto, y del 1 al 10, este partido, yo le pongo, pucha, me ha gustado mucho, me ha gustado, o sea, yo le pongo un 8, pero, ¿por qué no goleamos?, no, lo que pasa es que le pongo un 8, porque siento que la U dosificó, y creo que lo hicimos bien, la decisión de dosificar de la U me ha gustado, no, no siento que, no, porque las pasadas, yo le dije, no, ¿por qué no goleamos?, es que, ahora yo creo que caía bien dosificar, me parece que sí, porque queda mucho, todavía es cierto que viene una para, pero, creo que está bien lo que ha hecho la U, yo aplaudo eso, así que, en fin, ahora sí, esto ha sido todo por ahora, suscríbete al canal, gente, no lo he dicho, pero suscríbete al canal para estar informado del Universo U, déjame un like, y activa la campanita, este video tiene que llegar a 700 likes, así que deja tu pulgada arriba, y gente, espero que me veas y me escuches en una próxima oportunidad, más punteros que nunca.